En este sentido hablamos de incorporar hechos sobre el virus, los datos sobre la propagación de la epidemia y sus impactos, que son muy importantes, las políticas públicas en respuesta a la crisis, así como los supuestos y los escenarios en los que se basan. Es decir, cómo se están tomando estas decisiones, decisiones que nos afectan a todos y cada uno de los que vivimos en un entorno específico. La transparencia entonces comienza con la disponibilidad de datos, pero debe seguir presente hasta que este dato se convierta en políticas públicas. Es decir, no basta con poner la información, sino que se debe entonces perseguir hasta que esto se vea reflejado en lo que ocurre dentro de las acciones que se toman. Aquí los sistemas de información juegan un papel clave, justamente la transparencia y el compartir los datos y un acceso abierto a estos datos. Lo que permite es que exista un entendimiento compartido y la construcción de soluciones compartidas también. Habla también o nos permite hablar de lo que genera o lo que se pretende generar hacia esta nueva visión, en donde ya no hablamos de componentes aislados de apertura, sino que hablamos justamente de un entorno en donde conviven diferentes conglomerados que la ciencia, digamos, ha agrupado y en donde cada uno juega un papel fundamental con una dinámica propia, con grupos de trabajos particulares, con regulaciones específicas, con profesionales involucrados de diferentes ámbitos, digamos, con instituciones, con tecnologías propias, con inversiones particulares, etcétera, etcétera. Este es un proceso dinámico. No puede considerarse la transparencia pasiva como un elemento sustantivo que satisfaga, digamos, las necesidades de conocimiento de las personas. Tenemos que adecuarnos naturalmente a las nuevas tecnologías sin dejar atrás a los grupos en condición de vulnerabilidad que no tienen posibilidad de acceder a la información a través de las nuevas tecnologías. Primero que nada, entender que vamos probablemente a tener una vacuna descubierta y eso es un gran paso en el manejo y control de la epidemia. Pero esa vacuna muy difícilmente va a estar disponible para que pueda inocularse a todos los mexicanos y mexicanas en 2021. Estamos pensando que si todo va bien, va a ser más bien durante el segundo semestre de 2021 en que vamos a tener acceso a esa vacuna y con eso ir generando esa inmunidad general de grupo. ¡Gracias!